¡Hola chicos! Bienvenidos a La Bruja Verde. Este es un vídeo totalmente improvisado, sin guiones ni nada. Porque me preguntáis mucho por los tarots egipcios. Os estoy enseñando muchos tarots egipcios. Tengo tarots egipcios viejos, tarots egipcios nuevos. Entonces, primeramente os voy a explicar un poco por qué de pronto estoy con los tarots egipcios. Y luego os voy a aclarar dudas porque estoy viendo que me preguntáis un montón de cosas. Y porque estoy viendo también que hay algunas personas que no saben nada de tarot egipcio. Y se lían un poco. Así que he pensado que un videíto pequeño explicando cosas básicas y enseñando un poquito los tarots que yo tengo. Pues yo creo que podría aclarar muchas dudas. Además es que os estáis interesando un montón. Y no me extraña porque el hecho de que yo esté enseñando tantos tarots egipcios ahora es porque me he puesto a estudiar tarot egipcio. Y es muy interesante. Entonces no me extraña que realmente me preguntéis si os intereséis tanto. A ver, primero, ¿por qué estoy estudiando de pronto tarot egipcio? Pues bueno, es cosa de la temporada de eclipses. Porque en mi caso, esta temporada de eclipses ha empezado a despertar cosas en mi pasado. Y he empezado a terminar cosas que empecé hace 10 años, hace 20 años y más. Entonces, a lo mejor me habéis visto que he estado de pronto haciendo cosas de hace mucho tiempo, ¿no? Me he puesto a atar cabos, a terminar cosas, de todo. Y una de las cosas que me ha tocado fuerte es, pues, cosas que yo hacía relacionadas con Egipto antes, cuando yo era chica. A mí me gustaba mucho Egipto cuando era pequeña y cuando era adolescente, cuando tenía 20 años. Sinceramente pienso que de las culturas antiguas todo el mundo ha tenido algún momento en el que se ha interesado por Egipto. Por cierto, un inciso, sigo siendo asátuar, ¿eh? De hecho, aquí tengo a Odín, que es mi dios tutelar, sigo siendo asátuar. Pero bueno, estoy estudiando tarot egipcio. Y entonces, pues, por ejemplo, cuando estudié el bachillerato, cuando estudié la historia del arte, lo que más me gustaba era Egipto. Me encantaba. Me sabía todo. Yo te podía hacer un comentario de texto de lo que quisieras y me sabía todo lo que había en cada templo, pero en cada pirámide te podía contar la historia entera de Akenatón, por ejemplo, que Akenatón me fascinaba, aunque era una historia bastante truculenta, claro. Etcétera. Que eso después se te olvida cuando pasan los años, obviamente. Y pues, no sé, de pronto, ese cabo suelto, que es que nunca aprendí tarot egipcio, y la culpa la tiene también este, ¿no? Pues, ese cabo suelto, pues, digamos que lo estoy atando ahora. Y estoy aprendiendo tarot egipcio después de tantos años. Por eso ahora estoy todo el reto con los tarot egipcios, porque estoy aprendiendo tarot egipcio. Entonces, por el que más os habéis interesado de todos los que he enseñado es por este, el de Margarita Arnal Moscardó, que lo vende ahora mismo Ediciones Obelisco. ¿Veis qué caja más gorda? Bueno, viene con este libro. Muchísima información. La interpretación personal de Margarita Arnal Moscardó. Y el tarot es este. Este es por el que más os habéis interesado. Porque además este está inspirado en el clásico tarot egipcio de Kier, o egipcios de Kier. Que ahora mismo es muy difícil de conseguir ese tarot. Es casi imposible conseguirlo. Hay alguno que se puede conseguir importado desde Argentina, pero cuesta un pastizal, ¿no? Entonces, este es el más parecido que tenemos ahora al de Kier. El de Kier es ese clásico que los que tengáis ahora treinta y tantos y tal, a lo mejor veríais de adolescente, que era muy simple, con muchos colorines, muy básico, pero que tenía esta forma, así parecida con el fondo blanco. Ese era el de Kier. Y pues el más parecido que tenemos ahora es este. Y pues el de Kier, que es un tarot egipcio clásico, se basa en algunos tarots más antiguos, como por ejemplo el del Conde Cagliostro y algunos otros que vinieron después, ¿no? Se fue haciendo una mezcla y tal. Y entonces todos estos, que son, vamos a llamarlo tarot egipcio clásico, y ahora os explicaré por qué, porque hay dos clases de tarot egipcio, que es lo que quiero explicaros. Pues todos esos que son, digamos, tarot egipcio clásico, no son cien por cien iguales, pero están basados en... el primero fue el del Conde Cagliostro, y luego pues se fueron metiendo otros más y se fue creando ese tarot, que es el de Kier, que luego se ha ido reproduciendo e interpretando. Entonces, lo que quería explicaros primeramente es que hay dos clases de tarot egipcio, que es lo que yo creo que muchos os liáis. El que es el clásico tarot egipcio, que este es... este... este también os lo he enseñado en fotos. Este es, que no tengo la caja, el de Bartolomé Bioque. El tarot egipcio y la magia. Este es, por favor, es una barbaridad, porque aunque no es tan bonito como el de Margarita, el libro es una pasada, y las interpretaciones son distintas. Es una pasada la interpretación de este libro, que además delante te viene un montón de cosas sobre la cultura egipcia y la magia en Egipto y tal, las interpretaciones son una maravilla. La verdad es que no conozco al autor, pero menudo pedazo de trabajo que hizo en este libro. Menudo pedazo, o sea, es un pedazo de libro. Y la interpretación, la verdad que en mi caso, yo armonizo más con la interpretación de este libro. Bueno, entonces, lo que os explicaba es que existen dos clases de tarot egipcio. Uno es el clásico, vamos a decirle, ¿no? El que es como el de Kier. Entonces, la diferencia es que son todo arcanos, no tiene palos, en lo que serían los arcanos menores. De hecho, si lo miras bien, incluso podemos decir que no tiene arcanos menores. Lo que pasa es que en los primeros existe una correlación con los arcanos mayores que nosotros conocemos de, por ejemplo, el tarot de Marsella. Pero los otros, los demás, no son como los arcanos menores del tarot. Tienen números y no tienen palos y no tienen figuras y todo eso. Entonces, es diferente. Además, el clásico está dividido en tres partes. Y eso hace que puedas obtener con un solo arcano un montón de información. Incluso que si a lo mejor tú lo estás leyendo y realmente lo que te sale aquí no te dice nada, a lo mejor lo que te sale aquí o lo que te sale aquí sí que es muy certero y te dice algo. Entonces, yo me di cuenta de que, por ejemplo, yo que hago tiradas generales muy grandes, que es lo que a mí me gusta, pues yo me di cuenta que cuando hago una tirada, que con este que estoy aprendiendo lo hago de tres cartas nada más, saco muchísima información en solo tres cartas. Pero es que es como información muy comprimida en un arcano. Y entonces los libros también son muy gordos. Por ejemplo, este. ¿Veis que es muy gordo? Si tenéis más libros de esta colección, os habréis dado cuenta de que las cajas no son tan gordas y de que los libritos son muy pequeños. En cambio, este libro es súper gordo, pues porque te tiene que dar la información de un montón de símbolos. A ver, vamos a buscar los primeros que trae más. Por ejemplo, significado simbológico. Parte superior, parte central, parte inferior, respuesta inconsciente, representación numerológica, letra hebrea, respuesta consciente, deida egipcia, significado adivinatorio, eterna trascendencia, denominación de la lámina. Y en este, que en este, guau, este me ha fascinado. Porque es que además, en este te trae, si te sale un dios, por ejemplo, el jerarca Anubis. Pues aquí ahora te cuenta la historia de Anubis. Fascinante, completamente. Y te vienen, pues, imágenes de arte del antiguo egipcio. Por ejemplo, Anubis en el templo de Horus, en Etfu. Y luego, pues, te viene a favor, en contra o invertida. Aquí te viene la letra hebrea, planeta, constelación, significado adivinatorio. Pero lo que a mí me gustó mucho, 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 es que te habla de un montón de cosas. Lo relaciona con un dios y lo relaciona con la cultura egipcia. Te cuenta un montón de cosas de la cultura egipcia para que puedas entender más la carta desde el contexto del antiguo Egipto. Entonces, me fascina. Y bueno, ya para enseñaros un poco más el libro, pues aquí delante vienen un montón de cosas sobre Egipto. Fijaos la cantidad de información, conjuros y oráculos. Sirvientes mágicos, papiro, amuleto, bueno, aquí vienen montones de cosas. Entonces, pues, puede parecer que es más caro, pero claro. Un libro en tapadura, que es precioso, que trae un montón de información, bueno, pues claro que cuesta más caro. Os decía que hay dos tipos. Este también es del clásico. Hay dos tipos, ¿no? Entonces, luego está el otro tipo. El otro tipo es este. Este es el tarot egipcio, que no me acuerdo ahora el nombre del autor. Nunca me acuerdo del nombre del autor de este tarot, pero este es muy conocido. Lo podéis comprar. Venden varias ediciones todavía este tarot. Entonces, este tarot egipcio, porque se llama tarot egipcio, por eso os lo digo, que hay otros que tienen otro nombre. Por ejemplo, este es el de Nefertari. Luego este hay uno muy parecido, que es el de Cleopatra, que lo hay con el borde azul y el borde rojo. Pero los dibujos son distintos. Entonces, este no es un tarot egipcio clásico. Este es un tarot al estilo de un tarot normal, que tiene arcanos menores, como podéis ver. Y los arcanos mayores, pues se corresponden con los arcanos de, vamos a decir, de toda la vida que nosotros conocemos. Por lo tanto, es un tarot normal, de estilo egipcio, donde las figuras están pintadas como si fueran del antiguo Egipto y como si estuvieran pintadas en papiro. Pero es un tarot normal. Con el de Nefertari pasa lo mismo. El de Nefertari, dorado. De hecho, podéis ver que en este tarot, como pasa en el Rider White Smith, tienen pintadas figuras representando algo, en los arcanos menores. Aunque no son figuras que se correspondan con las imágenes del Rider White Smith. Pero sí que podéis ver que tienen imágenes, están representando escenas. Pero este es un tarot normal, no es un tarot de egipcio clásico. Luego este, que sí es clásico, que este es muy antiguo, no lo podéis conseguir. Pues este sí es uno del estilo clásico. No está dividido en tres partes, en este caso es mucho más simple. Pero podríamos decir que es uno de los clásicos. Luego tengo este, que este es el de Saint Germain, que el libro es una pasada. El libro es una pasada. Lo que sí que sé es que el libro nos va a gustar a todos, porque es súper místico. Porque es uno de los libros típicos de Saint Germain. Y a todos nos va a gustar. Es como muy místico. Pero bueno, yo me lo estoy leyendo y para mí es una pasada. Y este seguro que lo habréis visto por ahí, porque es entero rosa. Es más grandecito y este también es como un tarot normal. Solamente que es como de estilo egipcio. Pero luego tiene arcanos menores, como si fuera un Marsella. Bueno, está... Tiene formas como, por ejemplo, el Gran Tarot Esotérico. Me recuerda en ese sentido, aunque no sean las mismas formas, pero hace figuras como el Gran Tarot Esotérico. Como me recuerda. Bueno, luego tengo este, que este también es como un tarot egipcio clásico. Pero os vuelvo a recordar... No me gusta la caja. Ahora os explico por qué. Aunque bueno, se puede intuir por qué, ¿no? Este sí es como un tarot egipcio clásico. Trae su librito. Os enseño otra vez, por si queréis ver, el nombre de Eternal Tarot. Y este sí es como un tarot egipcio clásico. Pero lo que os decía, está dividido en tres partes, pero yo os decía antes que los distintos autores le ponen una simbología distinta. No tienen por qué ser iguales todos en su simbología, en sus tres partes. Como veis, este es mucho más simple en lo que contiene. Alguno, por ejemplo, trae cartuchos. O sea que es diferente, ¿no? Y bueno, esta es la otra mitad. Es igual, es simplemente que está dividido en dos. ¿Por qué no me gusta la caja? Pues porque, vamos a ver... Los tarots que vienen con la caja así, para meterlos dividido en dos partes, divididos, que ya tengo alguno más, algún oráculo que también viene así. Ahora porque está nuevito, porque no las he barajado y porque están en los dos montones exactamente igual que como cuando abrí la caja. Pero, una vez que yo haya barajado esto y lo haya trabajado y tal, luego para meter los dos montones es muy difícil. Pero también me da pena quitarlo de su caja, aunque no sea una caja muy fuerte, básicamente porque... Después no me voy a acordar ni cómo se llama este tarot, ¿sabéis? Entonces, pues no lo quiero sacar de la caja. Entonces, ¿qué os recomiendo yo? Yo os recomiendo que si os gusta el tarot egipcio, pero no queréis aprender el sistema del tarot egipcio clásico, porque es bastante complejo comparado con el otro tarot. Porque tiene una cantidad de simbología muy grande, porque trae simbología, por ejemplo, que es de la cultura egipcia y por una serie de razones que como veis lo hacen bastante complejo. Aunque bueno, creo que vosotros ya sabéis que a mí me gusta mucho la simbología, porque pienso que una vez que la aprendes, pues sacas de ahí materia prima a punta pala. Entonces, aprendes y luego ¡guau! ¡Fantástico! Pero si no queréis aprender todo eso, si no tenéis tiempo y sabéis echar las cartas, pues yo os recomiendo que os compréis uno del estilo de este, este o este, que son tarots normales, con sus arcanos menores y que los arcanos mayores, aunque sean de estilo egipcio, por ejemplo, el mago, a algunos les cambia el nombre. Los dos caminos serían los enamorados, el carro de Osiris sería el carro y así, la esfinge sería la rueda, el sacrificio sería el colgado y así, ¿no? Pero veis que aunque le cambie los nombres, más o menos sabéis. En este, pues simplemente tiene los mismos nombres, la fuerza, la estrella, entonces pues lo empezáis a echar directamente. Si os gusta mucho la cultura egipcia o si queréis aprender un sistema nuevo, pues ya sí que os recomendaría que os compraréis el tarot egipcio, egipcio, el clásico. Y de todos los que tengo, pues es que lo curioso es que de todos los que tengo, este, el de Margarita Arnal Moscardó, es el que más me ha gustado, pero el libro me ha gustado más el de este. El de Bartolomé Bioque. Así que bueno, pues yo os recomiendo que si podéis, os compré los dos. Yo me los he ido comprando poco a poco, como he podido, bueno, estos los tenía de antes, pero poco a poco. Y bueno, tres de ellos me los ha regalado mi novio. Así que bueno, espero que os haya aclarado las dudas y no que os haya hecho más líos. O sea, simplemente es que hay dos clases de tarot egipcio. El que es un tarot normal, dibujado al estilo del arte del Antiguo Egipto, y el que es realmente el tarot egipcio clásico. Que tiene otra simbología, otra estructura, que los arcanos menores no tienen palos, y que es diferente, como podéis ver. Bueno, ya lo habréis visto. Bueno, espero que este vídeo os haya aclarado las dudas, os haya gustado, os haya dado ideas si queréis comprar un nuevo tarot egipcio. O si queréis, por ejemplo, saber cuál os gustaría más los que habéis visto. Por cierto, no os he enseñado la caja de este. El rosa es el tarot egipcio de Saint Germain. El libro no lo tengo aquí porque lo estoy leyendo, está abajo. Y muchos de los libros que estoy leyendo están abajo o están en mi dormitorio. Pero, para mí es una pasada, ¿vale? Toda la parte de adelante que trae es una pasada. Lo dejo caer, ¿vale? Interesantísimo. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si sos nuevos en el canal, ya sabéis que podéis seguirme, podéis darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Aquí debajo, en la cajita de información, tenéis el enlace por si queréis que yo os eche las cartas. También tenéis un enlace a mi Patreon, donde hay contenido exclusivo. También tenéis el enlace a mi blog, La Bruja Verde. Y también tenéis los enlaces a mis redes sociales. Pero, donde suelo estar más activa es en Instagram o en Twitter. Facebook, como que casi no lo toco. Que lo sepáis. Y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau. Chau.